Este de acá es el nuevo Realme 13 Pro Plus Voy a hacerle un unboxing, te voy a platicar todo lo que necesitas saber de él Así que si no me conoces, yo soy Carlos Bazán Bienvenido de vuelta, qué bueno que sigues vivo Y ya sabes que si quieres conocer todo esto y más, solamente no te muevas ni un milímetro porque ya ¡Cómense! ¡Boxing! Esto es todo lo que trae en la caja Bueno, esto también Manuales que jamás le haremos Un muy bonito case o protección TPU En color gris El cable de carga, obvio, USB-C Creo que ya todo es C, ¿no? Ya no sé por qué lo menciono Pero bueno, sí trae cargador Y no cualquier cargador estimado Porque a diferencia de otras marcas que se los quitan Este viene con tecnología Superbuck de 80 watts O sea, más o menos del 0 al 100% en tan solo 49 minutos Y es que la batería es de 5200 mAh O sea, así está chuncha, así te va a durar todo el día Y no es tan grueso, ¿eh? Bueno, bueno, así es como se ve Y la verdad es que el diseño está particularmente bonito Si tenemos altavoces estéreos O sea, uno arriba y el otro abajo La bandeja para la SIM redobles Ok, es doble No trae para expansión de tarjeta micro SD Oiga, no le pongan el hoyo del micrófono aquí al lado Bueno, al menos este sí se distingue No le picas por error Hay unos que vienen juntos Y luego sí le he llegado a picar Like si te ha pasado Y has picado un hoyo que no era Bueno, del almacenamiento te decía Que no había bronca Porque hay dos versiones La de 8 de RAM Y 256 de almacenamiento interno Que en esta ocasión te recomiendo comprar El Mercado Libre Porque está en 8,499 pesos Te voy a dejar el link aquí abajo En la descripción Es el precio más barato Está raro porque también tienen La tienda oficial en Amazon Pero ahí está En 10,999 O sea, está más caro Y la versión esta de por acá De 12 de RAM Con 512 de almacenamiento interno Está disponible por 9,799 pesos Así que la verdad es que es gran precio Por medio terabyte de almacenamiento Muy bien En colores encuentras dos versiones Este verde Que también está llamativo Y este blanco de por acá No sé cuál de los dos te gusta más Los materiales sí son plásticos En todo lateral Frame Y en la parte de atrás Pero no se siente mal Sinceramente Y la pantalla como puedes ver Es curva aquí en el lateral No sé de qué team eres Si team pantalla plana O team pantalla curva Yo sí soy team pantalla curva Sinceramente Y aparte Se ve bien Como puedes ver Aparte El panel no está nada mal Es AMOLED De alta velocidad Buen brillo para exteriores O sea, si trabajas mucho En la calle Y le da el sol de frente Todavía vas a alcanzar a ver Alta resolución Y protección en la pantalla Gorilla Glass 7i Eso quiere decir Que si tienes manos de estómago Pues es muy probable Que sobreviva a la primer caída O inclusive a varias Lo que sí Es que debes de considerar Que no tiene resistencia al agua Por más pruebas y videos Que hayas visto No lo sumerjas Solamente es Antisalpicaduras De repente Podría salvarse Si se te cae así literalmente Y lo vuelves a sacar Pero no No te metes a bañar con él Mejor no lo pongas Sobre una regadera No lo sumerjas Ni 5 centímetros Advertido estás Luego esta pantallita Está chida Porque Mira Tiene el sensor de huellas Ahí en la parte de abajo Aunque siento que sí Está muy abajo Sí está súper rápido Es muy responsivo Ve Lo tocas Pum Rapidísimo Y tiene desbloqueo Por rostro Ahí ve Lo hace todavía más rápido De 10 los biométricos De este Realme 13 Pro Plus Aparte la interfaz Es la de Realme UI 5.0 Tú puedes sincronizar Los colores Con el apartado Del wallpaper Que tengas Por supuesto Tiene modo oscuro Como puedes ver Lo cambia rápido Y si bien trae 12 GB De manera física Puedes virtualizar Otros 12 GB más Para tener 24 extras Por si juegas mucho La verdad es que sí Te recomiendo Que actives esa opción Viene con algunos extras En las aplicaciones Preinstaladas Como notas Una brújula digital Por supuesto Todas las aplicaciones De Google Y de hecho Yo ya le instalé Bastantes Inclusive juegos pesaditos Y solamente He utilizado 82 De los 512 GB Que vienen disponibles Por eso Mi recomendación Es que sí vayas Por la versión alta Para que no te vayas A quedar corto En cuanto a memoria El apartado de la potencia Está 2.3 Porque este es el puntaje De Antutu 679 mil puntos Es un gama media Así con todas las letras Por el procesador Con el que viene En la parte de adentro Un Snapdragon 7S De segunda generación No es un procesador malo Pero no es un teléfono gamer O así ultra potente Tiene un modo especial Que se llama Hyper Boost Para cuando abres juegos Y les da como mayor potencia Pero aquí tenemos Un poquito De su rendimiento En Cloudflip Mobile Como puedes ver Lo maneja bien Por eso te digo Que el procesador Hace muy bien Su chapa No vas a tener Problemas Algunos Para cubrir Ese tipo de juegos Como PUBG Mobile Y todo eso Quizás ya Algunos otros más pesados O los va a quedar En baja resolución O pues le vas a tener Que bajar Las gráficas Para que funcione Pero mira Ahí se interesa Algo ¿no? Así que lo puedes dar Con confianza Y a ver Algo que últimamente Anda presumiendo Mucho Realme En sus redes Son las cámaras De este equipo Que vienen En configuración triple Este es Flash LED Únicamente Son de 50 50 Y 8 megapíxeles Respectivamente El vidente principal Un periscopio O sea un aumento Óptico o zoom De 3x Y un lente ultra amplio De 8 megapíxeles La frontal Es de 32 megapíxeles Y estoy grabando El video directamente Desde acá Que por cierto Puede grabar En resolución 4K A 30 cuadros por segundo Con el extra De que es un poquito Más amplio Es .8x A diferencia del Uno normal Que sería así Como graban Los demás teléfonos Por lo regular Y el video Con el módulo principal También grabado directo Sin edición De ningún tipo Es este por acá Puedes cambiar Entre lentes En 1080 1080 Ultra granular Lente principal Aumento digital Y aquí Este 3x Es el cambio De lente Al lente óptico Al menos en video Alcanzas hasta 6x Todavía se alcanza A ver bastante bien Y puede ser como versátil Con este tipo de cambios Eso sí Cuando cambias A la operación De video En resolución 4K No puedes utilizar El lente ultra amplio Cosa que no está tan chido Pero bueno Así es como viene Este 13 Pro Plus Y ya puedes ver Exactamente Cómo se ve Aunque bueno El asunto de acá Es que este teléfono Puede llegar a un aumento Simplemente obsceno Ahí como puedes darte cuenta Estoy en 20 Puedes de hecho Ir hasta 120x Sinceramente No le ve tanto sentido Porque el aumento óptico A pesar de que tiene Muy buena resolución O sea Tiene 50 megapíxeles Ya todo lo demás Adelante de 3x Es digital Así que obviamente Vas a perder calidad Y los resultados En 120x La verdad es que Se dejan mucho que desear Mejor úsalo De manera normal Utiliza el 6x Y la grabación En 4K Y te aseguro que Vas a tener Muy buenos resultados Como estos de por acá Por lo demás Pues tienes un montón De opciones Como el modo profesional Para modificar los parámetros Inclusive puedes hacer Que puedas tomar fotos De 50 megapíxeles Completitos Doble vista Por si quieres activar Las dos cámaras Al mismo tiempo Y quieres llevar Con la frontal Y la posterior De manera simultánea Y por supuesto Las mejoras De inteligencia artificial Esto si me gusta Porque no tienes Que descargar nada O sea ya viene Aquí en el teléfono Le das aquí En borrador AI Puedes seleccionar Algo de manera normal Con el pinta Encima Yo quiero borrar Esta plantita de acá Con el enlace inteligente Lo hizo mejor La verdad Ahí Lo borró Bien ¿no? Digo dejó la sombra Pero pues igual La puedes borrar En el WhatsApp Aquí Selecciona Y eso si Si necesitas conexión A internet Ahí lo hizo Me dio chafa Pero bueno Si puedes borrar Cosas de las fotos Que ya has tomado antes Las opciones de ultra claridad Es por si tienes Por decir una foto Que es de una resolución Una foto viejita Y va a mejorar los resultados Eso te lo voy a estar enseñando Yo creo que en Instagram Porque la verdad es que Me llamó mucho De la atención Lo que voy a hacer Y por lo demás El apartado físico Pues tiene compatibilidad Con dispositivos Otecheos O sea Puedes conseguir Uno de tus adaptadores Para poder conectar Dispositivos USB Memorias microSD SD Y eso si Esta no tiene salida En HL Así que si le conectas Un cable A un monitor Pues no va a salir La señal Puntos más Definitivamente El diseño La resolución De las cámaras Es bastante alta La implementación Ya de inteligencia artificial En esta categoría De dispositivos Y por supuesto El precio Que por $9,000 pesos Más o menos Tienes medio Otero 512 GB De almacenamiento interno Puntos No tan chido Definitivamente Que se esté promoviendo Con un teléfono sumergible Cuando no lo es También que Ese aumento O zoom De 120X La verdad es que No es lo que vais a utilizar O tener buenos resultados Y lo tercero Es que los materiales En esta categoría Que empiezan a cambiar A materiales de metal No tiene carne En el ámbrica Tampoco Aunque la verdad Se complementa mucho Con los 80 watts Que te ofrece Con el cargador Que no tienes que pagar Parte Como sea A mi parecer Es un teléfono Bastante balanceado Con un diseño Particularmente atractivo Y que te ofrece Muy buenas prestaciones Sobre todo Con estas mejoras De AI Con gran batería Muy buenos resultados En las fotos No tanto en el video Pero que en si Te ofrece Como todo Lo que necesitas En un equipo Que no te vas a activar Así que Se le ofre a mi foto No para nada Y si sale mal La puedes corregir Con AI Definitivamente Lo que más me gustó Fue la pantalla Y la versión De los biométricos Está brutal No las quejas Comentarios Y no las quejas Por supuesto Déjalas aquí En la parte de abajo Y dejo el link También a mis redes Por si quieres Me preguntar algo Y seguramente Estaré subiendo Más resultados De lo que puede ser Este equipo por allá Sobre todo Para que veas Cómo se comporta De manera real Y en redes Dejo por acá Otros dos videos De Realme Para que los vayas A conocer De sus otros dos hermanos Y algún otro Que te puede interesar Fíjate por ahí Dale like al video Si te gustó Compártelo Si te sirvió Recuerda que yo soy Tu amigo Carlos Reviso todos los links Cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima